Música Hermano Puertas, en nuestra obra Luz del Mundo podemos tener confraternidades. Claro, la confraternidad de pastores, la confraternidad de adultos, la confraternidad de jóvenes, la confraternidad de damas, la confraternidad de dinamitas. Es una de las más célebres que hay dentro de la obra Luz del Mundo, el gremio de las dinamitas. Hay que tener las dinamitas por amigas y no por enemigos, porque esas dinamitas tienen la lengua más larga que una carretera de aquí a Caracas. Son preciosas las dinamitas. Dios les rinde todo lo que emprenden. Que Dios bendiga a los jóvenes, que Dios bendiga a los caballeros, que Dios bendiga a los pastores, que Dios bendiga a los maestros de escuela dominical. Cada gremio de eso es un tesoro en las manos del Señor. Música Ninguna religión puede cambiar tu ser.